En los vídeos anteriores he comentado los aspectos esenciales de cómo hacer el análisis de un modelo de simulación con terminación. En el caso de que fuera un modelo de simulación sin terminación y con régimen permanente, el primer problema que tenemos que atender es el cálculo del tiempo de calentamiento. Y luego, de manera bastante parecida, aunque con alguna consideración, podremos hacer caracterización de las variables de salida. En cuanto al tiempo de calentamiento, es el tiempo que hay que dejar que transcurra para alcanzar el régimen permanente. Se entiende que lo que nos interesa son los valores correspondientes al régimen permanente. Podrían interesar también los del régimen transitorio. Imaginemos que estamos en un modelo correspondiente al mantenimiento de algún tipo de instalación y puede ser que una vez alcanzado el régimen permanente, pues tengamos una serie de necesidades, pero el transitorio necesitemos más por las típicas curvas de fallo que hacen que aparezcan más fallos al comienzo de la vida útil de algunos equipos. Sea como sea, el tiempo de calentamiento es lo que nos permite distinguir lo que es el régimen transitorio del régimen permanente. Para estudiar uno u otro, aunque generalmente lo que se suele estudiar es el régimen permanente. Entonces lo que hacemos para estudiar ese régimen permanente es dejar que pase tiempo hasta que una vez transcurrido ese régimen permanente podamos tomar valores de los datos de salida que serán representativos del régimen permanente. Hay dos errores, claro, a la hora de estimar ese tiempo de calentamiento. Por defecto, es decir, si nos quedamos cortos, tendremos un sesgo en la caracterización de las variables de salida. Es decir, que dependiendo de en qué punto estuviera el modelo de simulación cuando lo empezamos a ejecutar, pues tendremos unos valores de las variables de salida que estarán condicionados por ese estado inicial. Supongamos que yo estoy trabajando en el modelo de simulación del análisis de capacidad de una planta. Es una simulación ilimitada o sin terminación. Yo puedo partir de un modelo de simulación donde está todo vacío, las máquinas no tienen ningún tipo de pieza, etc. O puedo tener una situación de partida donde todas las máquinas están y todos los buffers, vamos a decir, repletos de partes, de piezas. Entonces, en función de cómo empiece la ejecución, si me quedo corto, el impacto de haber tenido muy poco inventario o mucho, pues condicionará que es lo que yo tengo como salida. Si lo estimo bien, no, porque la estimación del régimen permanente será diferente en cada caso. El tiempo que debo transcurrir hasta el régimen permanente, pero una vez alcanzado, es independiente de cuáles son las condiciones iniciales de las que he partido. En cualquier caso, si me quedo corto, tendré valores en mis variables de salida que estarán condicionadas, estarán asesgadas por cuál fue el estado inicial del que partió el sistema. Y estaré infravalorando o sobrevalorando, en este caso, la capacidad de mi planta, si es que es el ejemplo con el que estuviera trabajando. Alternativamente, puedo cometer un error por exceso, es decir, puedo dejar correr el modelo de simulación un tiempo mayor o mucho mayor que el tiempo realmente necesario para que se alcance el régimen permanente. Esto da lugar a tiempos de ejecución demasiado largos. Puede ser poco crítico si el modelo se ejecuta en poco tiempo, pero si hacer una replicación lleva cinco horas y el tiempo de calentamiento nos lleva una hora, pues cada replicación va a exigir una hora y si hacemos 10 replicaciones tendremos 50 horas de tiempo de calentamiento. Entonces, si esa hora es un tiempo sobreestimado y en realidad con media hora sería suficiente, pues habría 25 horas que estaríamos dedicando a estimar o alcanzar el régimen permanente o a esperar a tomar valores, con lo cual estaríamos empleando más tiempo del estrictamente necesario y posponiendo el análisis del resultado y, por lo tanto, la entrega de resultados al cliente final. Es decir, que si el modelo de simulación incorpora un tiempo de calentamiento demasiado largo, estamos empleando más tiempo, que típicamente al final es coste, sin que la calidad de los resultados mejore. Bien, ¿cómo se caracteriza el régimen permanente? Pues se alcanza cuando la variable de salida no cambia. Y cuando digo aquí la variable entre comillas quiere decir que no es que el valor que yo obtenga sea el mismo a partir del tiempo de calentamiento, sino que la función de distribución es la misma. Esta gráfica que ya he presentado en un vídeo anterior representa la evolución de una variable de salida en cada una de las horas de la observación del sistema. Imaginemos que son las piezas que produce una planta en la primera hora, en la segunda hora, en la tercera hora, sucesivamente. Entonces, lo que yo observo aquí son funciones de densidad correspondientes a esas variables, cuánto produzco en la primera hora, cuánto produzco en la segunda. Entonces, el régimen permanente se alcanza cuando esa función de densidad no cambia. Es decir, que esta función de densidad se mantiene a partir de cierto instante. Entonces, cuando yo quiero calcular el número de piezas que se fabrican en esta hora, o en esta hora, en esta hora, pues cada una de esas horas, típicamente, serán horas en las que se produzca un número de piezas diferente. Pero, vamos a decir tóscamente, la probabilidad de ese número de piezas, de que yo fabrique ese número de piezas, es la misma ya a lo largo del tiempo. Es decir, la función de densidad o de distribución que caracteriza esa variable de salida, se mantiene. Como decía antes, se alcanza independientemente de las condiciones iniciales. Eso sí, puede ser que tarde más o menos en función de cuáles sean las condiciones iniciales. Pero, insisto, el régimen permanente no es que se alcance cuando la variable de salida siempre ofrezca el mismo valor. Hombre, si esto ocurriera, por descontado, estamos en el régimen permanente. No es lo típico, lo normal es que simplemente la función de densidad se mantenga. Y, por lo tanto, el patrón, esto que aparece aquí entre comillas, la variable, la salida, es decir, la caracterización de la variable de salida no cambia. Pero los valores específicos que yo observo sí que cambian.